¡Hola! Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora, de CCTV en Español. Soy Akui, en Beijing. Hoy delegaremos nuestro tiempo a dos asuntos muy circulares. Primero, conoceremos a la tribu peruana de los Mascopiro, que hasta ahora no habían tenido contacto con el mundo exterior. Luego veremos cómo celebran los mexicanos que viven lejos de su país una de las festivales más importantes en México, el Día de Muertos. No se lo pierdan, comienza América Ahora. La tribu peruana de los Mascopiro entra en contacto con el mundo exterior. Veremos cómo celebran los mexicanos que viven lejos de su país, el Día de Muertos. En la jungla amazónica, en Brasil y Perú, hay decenas de tribus no contactadas. Son comunidades indígenas que no han tenido casi ningún contacto con el mundo exterior. Se cree que los Mascopiro excavaron a la jungla durante la fiebre del caucho a finales del siglo XVIII. Han estado aislados hasta ahora. Salen de la jungla al amanecer. Figuras desnudas en una playa de piedras. Es una estampa casi inconcebible en el siglo XXI. Son las seis y media de la mañana. Once hombres, mujeres y niños han salido del bosque y los agentes han cruzado el río en barco para llevarles plátanos. Es uno de estos encuentros extraordinarios que son cada vez más comunes en las riberas del río Madre de Dios. Un encuentro entre dos mundos, algo que ya ha ocurrido más veces. Con cada visita, las relaciones más amistosas, según el agente de protección Rommel Ponciano. Su trabajo es proteger a estas comunidades aisladas una vez que contactan con el mundo exterior. Para tener este tipo de cariño es hablarles bonito, acariciarles o abrazarles, desde los niños hasta los grandes, hasta los adultos. Tienes que, así como ya tus hermanos, le abrazas, te dicen cárgame, te da algunas cosas, come esto. Es porque si estás aceptando es como, estás entrando, es como hermano. Si tú le vas a negar todavía, ya un poco te miran, tienes un poco alejado. ¿Y los niños te abrazan? Sí. ¿Qué le dicen? ¿Cómo es el sobrenombre que te ponen aquí? A mí me dicen Cachonale. Yotlotl, Cachonale Yotlotl. Acá me dicen Yotlotl. Hasta los niños ya conocen Yotlotl. ¿Qué significa? Es Lobo del Río. ¿Y qué te hacen sentir esto, no? Ya me pongo muy, muy alegre, porque tengo ese nombre bien contento, ¿no? En cierto modo son como familia, hablan la misma lengua, el yine, y Ponciano entiende un 80% de lo que dicen. Conoce a todos personalmente, desde el jefe camatolo, cuyo nombre significa panal, a Conoyundo, una madre cuyo nombre significa tortuga, o a la pequeña Sueile, que significa ruiseñor. Con todo tiene cuidado a la hora de relacionarse con ellos. En la historia de nosotros, por una aguja, o por un cuchillo, o por un machete, te pueden matar ellos. Esa es la historia de nosotros, ¿no? Sí, por eso nosotros no queremos, evitamos de ese, ¿no? Este, mucho entrar, caminar con ellos, y ha controlado. Hasta acá nomás, ya tú puedes retirar, yo también me retiro. No todos los encuentros con los más copirón han sido amistosos. Río arriba se encuentra la comunidad de Xipetiari, de la etnia machihuenga, con 178 personas. Los más copirón han asaltado este pueblo en varias ocasiones para llevarse machetes. Hoy es de cocina, mandioca y plátanos. Mi mamá estaba yendo a traer leña. Ella pensando, como tenía a mi hermano mayorcito, ella pensando que le estaría jugando. Sin embargo, se da cuenta, se volteó y los hermanos estaban parados, amenazándole a matarle. Y nada más, primero se le han tirado una flecha, pero le ha caído por su falda. Y la segunda, cuando mi mamá ya escapó a darse la vuelta, se ha ido por su espalda. Y la última flecha es cuando ya se estaban escapando, se ha llegado en la puerta de nuestra casa. Ya se fueron y se escaparon. Y ya cuando mi hermanito mayorcito se ha dado la vuelta, y pues trajo un tirón al aire, ¿no? Y él ha escuchado y se escapó esa vez y ellos ya tenían miedo al disparo. Romelia tuvo suerte, pero la hostilidad no acabó ahí. Semanas después, una flecha mascopiro mató a Leonardo Pérez, de 22 años. Su padre clamaba venganza, pero se contuvo. Su hijo trabajaba como chef en Cusco, y estaba de visita en casa cuando golpeó la tragedia. Muchos hombres estaban trabajando en una carretera al otro lado del río aquel día. Los mascopiro habían asaltado el pueblo y Leonardo los había seguido con una cámara digital para tomarles fotos. Le dispararon una flecha de bambú de casi dos metros de longitud. Gregorio se queja de que las autoridades los han abandonado. Tenemos el derecho a defender, o sea, el Estado protege a los mascos y a nosotros no nos protege, ¿por qué? Entonces nosotros no somos nada. Nosotros también somos como ellos, así como ellos, tienen el derecho de vivir. No solamente los mascos tienen el derecho a vivir. Mateo Augusto, el líder local, señala que siguen asustados por la posibilidad de que los mascopiro vuelvan. Eso significa que los cultivos podrían quedar abandonados, igual que los barcos de pesca. Shippetiari no solo es una comunidad bajo amenaza que está perdiendo valiosos ingresos del ecoturismo. Este albergue tuvo que ser abandonado tras el último choque violento. El turismo se ha desplomado y con él se han ido los beneficios compartidos de alrededor de 15.000 dólares que generó el año pasado. Los utensilios de cocina cuelgan sin usarse y el frigorífico vacío está cubierto de excrementos de murciélago. Felipe Araoz, que trabaja para el Ministerio de Cultura como agente de protección, está desolado. Está listo para hacer sonar la alarma si ve signos de mascopiro. Las posibilidades crecientes de contacto son peligrosas para ellos, según el antropólogo Luis Felipe Torres. En primer lugar, si contraen enfermedades como la gripe o afecciones estomacales, los habitantes del lugar no tienen manera de sanar con su medicina, por lo que la amenaza es morir a causa del primer contacto. Por otro lado, se convertirían en el estrato más bajo de nuestra sociedad, los más pobres entre los pobres. Estos pueblos aislados no tienen inmunidad contra enfermedades comunes y necesitan grandes extensiones de bosque para sobrevivir como cazadores-recolectores. No pescan ni cultivan nada. Incluso en las últimas décadas, las enfermedades han diezmado tribus aisladas salidas de la jungla. Sin embargo, los contactos son cada vez más comunes. Esta chica se llama Yané. Es una machihuenga de un grupo aislado. Está en un proceso que los antropólogos llaman contacto inicial. La definición de una tribu aislada sería que parte de este grupo se adentre en la selva y evita el contacto con los demás, a veces incluso con sus propios familiares del exterior. Muchos residentes de pueblos como Diamante consideran a los habitantes del bosque como primos lejanos. En casos como el de Nelly Pérez, es exactamente así. Sí, de verdad que son mis familiares legítimos de mí. Mi papá es de ahí. Mi papá es nacido en el monte, criado por el señor Chaco, que ahora está, que en paz descanse. Y yo vengo como familiares de esas personas que son ahora nomoles. Serán mis tíos, qué sé, no, mis tíos, mis primos o mis abuelos. De repente, no sé. El padre de Nelly, Alberto, nació entre los más copiro, pero creció en Diamante. Los lazos familiares son profundos. Triste, calazos, que no tienen nada. Me da mucha pena de esos familiares. El hombre que crió a su padre fue Nicolás Xaco Pérez. Se cree que es el primer hombre en establecer contacto con las tribus hace años. Sin embargo, murió en su granja tras recibir un flechazo de los masco en 2011 por motivos que todavía no están claros. Su hijo Zacarías cree que el Estado le debería pagar una indemnización y recalca que los masco piro deben salir del bosque. Por esa razón, nosotros queremos lo nuestro, pues no, que está ahí botado. Hay que, hay que, sin echarlo ya. De una vez. Otros en este pueblo tienen la misma opinión. El predicador Mario Álvarez, que acaba de llegar, señala que Dios le habló en un sueño y le pidió que llevara su evangelio a las personas desnudas del bosque. Es un mandato de Dios que habla a través de su palabra y nosotros como misioneros cristianos estamos en el deber de entrar a ellos, ¿no? Claro, en coordinación con las autoridades, viendo también las necesidades, apoyando. Entonces, es una forma de tener nosotros un acercamiento a ellos y poder, en el momento apropiado, transmitirle el mensaje de Dios. Lo intentó en 2013 con un barco lleno de plátanos, bebidas y camisetas, como otros habían hecho antes. Sin embargo, las autoridades le advirtieron de que la cosa podía acabar mal. Él insiste en que estaba en lo correcto. Desde que les he visto, para mí no están ellos felices ahí. Porque si ellos vivían felices, no saldrían, porque ellos quieren venir. Ellos dicen, llévanos abajo. Queremos ir ya con ustedes. Eso es algo doloroso para un cristiano que ama a su prójimo. Es algo tremendo. Siempre pidiendo a Dios, rogando que él tenga misericordia de esa gente. Y dé una oportunidad para que ellos también puedan salir. Su hija Sara, de 20 años, tiene el mismo fervor misionero y está aprendiendo yine. Fue parte de un grupo que entró en un campamento más copiro. Torres advierte de que la política peruana de no contacto sigue vigente. La política aún consiste en evitar el contacto con las tribus aisladas. Pero es una situación crítica que requiere una respuesta rápida. En este escenario, la tribu busca el contacto con el exterior. No podemos negarlo. Tenemos que ser muy cuidadosos y no pensar que las cosas han cambiado. Saben que objetos como los machetes y las ollas los atraen, pero hay mucho que todavía no saben. Desconocemos si existen otros factores que hayan influenciado este comportamiento. Podría responder a presión en su territorio o a disputas entre las tribus de los macho-piro. O también a que algunos jóvenes se han comenzado a interesar cada vez más en otros asuntos. Por regla general, las generaciones más jóvenes son siempre las que buscan cambios en las sociedades. Los contactos son cada vez más inevitables y el Ministerio de Asuntos Interculturales los quiere controlar. Una relación sana dependerá de cómo se gestione esto. Para algunos son los macho-piro, peligrosos y salvajes. Para otros son los no-mole, hermanos o familia. Ha sido un privilegio estar tan cerca de gente a la que nos parecemos de tantas maneras. Quizás, aprendiendo a entenderlos, aprenderemos a entendernos a nosotros mismos. Rommel nos muestra las nueces que le dieron, lo que prueba que quieren tener relaciones amistosas con la gente de fuera. Al mismo tiempo son vulnerables y a veces peligrosos. Los antropólogos creen que hay unos 15 grupos aislados en la Amazonia peruana y más al otro lado de la frontera con Brasil. Son el último vestigio del choque cultural que se inició con la primera expedición de Cristóbal Colón, en 1492. Los historiadores creen que 100 millones de nativos murieron por epidemias. A medida que su hábitat se reduce, los expertos prevén una ola de primeros contactos a lo largo de la próxima década. Por ahora pueden volver al bosque, pero ¿durante cuánto tiempo? Algunos antropólogos critican los intentos de Perú de controlar los contactos con las tribus. Otros creen que fomentar la confianza y proporcionar asistencia médica son la mejor manera para gestionar estas circunstancias. Este caso podría servir del modelo para futuros encuentros. Quienes viven lejos de sus países de origen no quieren dejar de celebrar sus fiestas tradicionales. Una de las ocasiones más especiales del año en México es el Día de Muertos, en el que los mexicanos rinden tributo a sus seres queridos fallecidos con fiestas y celebraciones, incluso en los cementerios. CCDB ha preguntado a los mexicanos que viven en España cómo pasan ese día tan especial. En México esto sería una herejía. Me pregunto dónde está todo el mundo. La respuesta corta, por todos lados, como la diáspora latina. Susana Isunza, profesora de baile mexicana, puede que no entre en el cementerio local, pero no está desconectada de quienes han fallecido. Tienen también un poco de aroma de plantas, de hojas de aguacate y esto. El aroma, más allá de lo que percibimos en nuestro sabor, viene aquí a nuestra memoria. Y el aroma evoca. Somos memoria. Somos memoria. Y seremos recordados también, como nosotros estamos recordando este Día de los Muertos. Bueno. Este es un ritual y es una situación de representación. Primero es una nostalgia de tu identidad, de lo que tú eres y de tus antepasados. Por ejemplo, a mí mi padre, lo más cercano. Entonces, siempre yo pongo un altar para él. Porque tú haces, tú migras, tú emigras, pero llevas contigo como tu maleta, aunque no sea material, llevas como un patrimonio, que ya llevas tú en tu cuerpo. Pues la vida es un enigma, porque es lo maravilloso, aunque no sabemos dónde va a pasar. Isunza vive en Barcelona desde hace 14 años. Cada Día de Muertos sigue la tradición precolombina. Como saben, los mexicanos tenemos una relación particular con la muerte, con el pan festivo. ¿Cómo dices? Party bread. Party or celebration or... Ajá. Es bastante conocido en todo el mundo. Nuestra idea de la muerte es convivir con ella. Para celebrar la vida y la muerte como parte de la misma cosa. Es un poco extraño, pero es así. Cortés, un músico mexicano convertido en panadero, se prepara para recordar a un tío fallecido, también músico, y su inspiración. Diría que fue mi primer maestro. Era compositor, director de la Escuela Superior de Música de México. Falleció hace dos años. Creo que la enseñanza más importante que me dio fue su propia vida, su ejemplo. Aquí, en la panadería. Sí, habíamos abierto hacía uno o dos meses. Estaba aquí de visita. Para un panadero mexicano solo hay una manera de rendir tributo, haciendo pan de muerto. Pero al igual que Isunza, Cortés ha estado lejos de casa durante mucho tiempo. El otro día, su madre, que estaba de visita, le tuvo que poner firme. Estuvo la semana pasada y me ayudó con las primeras muestras. Tienes que hacer esto así. Sí, la técnica del hueso. Es muy difícil. Permíteme que te lo enseñe. La forma de los huesos tiene tres dedos. Es un poco difícil. Porque es por la vida. Tiene que tener tres dedos y hay que enrollarlos. Incluso con la receta correcta no significa que lo vayan a comprar los españoles. Cortés ha encontrado una solución. Pero con un pequeño cambio en el nombre, ahora es pan del día de todos los santos. Ahora que los clientes saben qué es, lo compran, como estos catalanes. Lo conocíamos, pero lo que pasa es que seguimos a zona por el Facebook y como hacían publicidad y eso que dice, pues tiene buena pinta y podemos probarlo. Pero yo la verdad que me esperaba un pancito más pengrino que lo que hemos visto ahora y es así de grande. Ah, qué bueno. La mayoría de los clientes del pan de muerto que vende tonatio son mexicanos. Lola Zabala es de Ciudad de México. ¿Te acuerdas del primer pan que hiciste? Era duro, duro. Pero era más bizcocho, más crujiente. Esa fue la primera vez que hice pan de muerto. Sí, pero lo hiciste en tu casa. Lo hice en tu casa, sin un oro. No me acuerdo nada. Zabala lo compra para ella misma y por Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo. Nos invita. Qué guapa. ¿Qué tienes en la bolsa? Es un montón. Nos encontramos en Casa América, un centro cultural de Barcelona. Todos los años Zabala monta la atracción principal para las celebraciones del Día de los Muertos, el altar. Eduardo Galeano escribió con humor sobre las ofrendas mexicanas, que tradicionalmente se colocan en altares como forma de dar las gracias, a veces, por cosas inverosímiles. Gracias al santo niño de Atocha, porque tengo tres hermanas y yo soy la más fea y me casé primero. ¿Cuánto llevas fuera de México? Llevo 12 años. ¿Y cuándo hueles esta flor en otoño? Es como regresar, ¿no? Sí, yo te digo que estaba yo limpiando las hojas de estas flores ahí sentada y estaba yo muy feliz. No había comido, llevaba 10 horas, ¿no? ¿Quieren transportarse? Visiten la Casa de Zabala. ¡Holy cow! Pero tu casa es un altar. Ella pues era muy especial para mí, porque las navidades y todo, cuando yo era pequeña, pues la pasábamos en su casa. Cada que iba, pues a México, me preparaba así, conseguía que comiera yo pozole, porque sabe que me gusta, me llevaba mariachi. Ha sido un golpe muy duro este año, porque yo pensé que la veía en diciembre. Entonces, bueno, ella al final viene antes aquí. Según me explicas, es una manera de acercarse también. ¿Se puede ver de manera triste o también positiva? Pues yo creo que más positivo. O sea, para mí ha sido como más positivo por lo mismo que te digo, que yo sé y siento que mi tía vendrá. Y al desmantelar, ¿cómo es? ¿Qué sensación vives? Galeano tiene un escrito que encontré ahora para la ofrenda, que decía que los mexicanos llamamos a nuestros muertos para que vengan esta noche y luego ya, por favor, váyanse. Para los mexicanos que están lejos de casa, no hay nada como la música para recordar a los fallecidos. Para recordar que la muerte es importante, como explica Marco Antonio Hernández. En Coatepe, por ejemplo, mi pueblo, está el panteón y ya hay varias colonias que colindan con el panteón. Y la gente a las 11, 12 de la noche atraviesa el panteón para no dar la vuelta a toda la colonia. No pasa nada. No pasa nada, solo se pasan así. Sí, 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 un atajo. Y ahí se nota inmediatamente que la mentalidad mexicana, que no hay por qué tener miedo a un muerto. Ya se dice, bueno, es que los muertos no hacen nada, hay que tener el miedo a los vivos. Asustados de los vivos, los mexicanos pueden identificarse con esa frase. Este año algunos han hecho un no altar. 43 coronas, 43 velas en el suelo. Es por los 43 estudiantes y profesores desaparecidos en el estado de Guerrero hace un año. La policía los habría entregado a un cártel de la droga. No se han encontrado los cuerpos. Los padres no pueden poner a sus hijos en los altares. No pueden poner fin. En la otra punta de la ciudad, la petición de justicia es incluso más fuerte. El artista Teo Broxiano Guzmán realiza su propia contribución con este altar. Feminicidios, cosas clandestinas, muertos por las dictaduras y finalmente inmigrantes. Esto no es para turistas. No es un museo. No es un espectáculo. O sea, empatizamos con esas causas que no son ajenas. Por eso es que a nosotros sí nos afectan. Y esta es la manera de mostrar esta sensibilidad. Los latinos que celebran el Día de los Muertos lejos de su país luchan contra las injusticias, sufren por la distancia, pero también conviten principalmente contra la especie más invasiva, Halloween. Pero quizá no tenga que ser una cosa o la otra. Este hombre, Alejandro Cervantes, es de San Francisco, pero tiene un restaurante llamado Amalí en esta plaza de Barcelona. Ha tenido una idea, fusionar varias tradiciones en lo que ha denominado Castalloween, una mezcla de la castañada catalana, Halloween y el Día de los Muertos. Aquí tenemos tres tradiciones. Porque estamos conectados a estas tradiciones de muchas formas, de una manera u otra. Así que pensamos, ¿por qué no las celebramos todas juntas? Celebramos la posibilidad de inventar nuevas tradiciones. Y a juzgar por las reacciones de los niños, sí que hay un lugar para estas tres tradiciones, pues tienes recogimiento, recuerdos, castañas y caramelos. Y por supuesto, ya sea un día triste o alegre, con disfrazo sin él, hay algo que todos tenemos en común. Los mexicanos la llaman la llorona. La muerte personificada. Los hijicanos la llorona. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? Quiero más. Así terminamos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. No olviden enviarnos sus comentarios o proponernos otros temas de interés para tratar en nuestro espacio a través de nuestro e-mail americatio.bajahora.cctv.com Soy Aguirre desde Beijing. Muchas gracias por su tonía. Nos vemos en la próxima edición. Gracias por ver el video.